Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Con las primeras luces del lunes, el tomate frito Varesa 1,20 euros al pack de 3 se pasea frente a las redes del ahorro esperando ser capturado, mientras el queso de vaca tierno pieza roncero despliega su descuento del 21% para atraer a los cazadores más expertos. En las praderas de la frescura de Lidl, el calabacín extiende toda su frescura a 0,99 el kilo y la uva roja sin semillas se despliega entre las ramas de los descuentos, un 27% más barata para los usuarios de Lidl Plus. Desde la cúspide de la pirámide del ahorro, Carlos Arguiñano nos trae las mejores ofertas en carne fresca. Filete de vacuno primera A por 5,59, cabeza de lomo trozo por solo 4,49 el kilo, solo millos de pollo al 20% de descuento. Además, solo con tu A, Lidl Plus, llévate un 18% de descuento en hamburguesas de pollo. Porque como dice Carlos, si el ahorro entra por la cocina, yo ahorro con la carne más fresca. En este superfinde, la patata emerge de su madriguera en bolsas de 5 kilos a 4,49, como un tesoro bajo tierra. Presten atención, porque los nuggets de pollo XXL se muestran en todo su esplendor con un 21% de descuento. Para las especies migratorias no existen las fronteras y esta semana llegan desde el país vecino los sabores italianos para saciar los paladares. El exótico tiramisú cruza el Mediterráneo y desembarca a solo 3,99. El tartufo en dos variedades por 1,79 llega buscando nuevos territorios donde prosperar. Y el yogur cremoso por 0,89 la unidad se adapta a su nuevo entorno, encontrando su espacio perfecto en cada mesa. En el mundo salvaje de la moda infantil, el pantalón de chándal en 6 modelos por 4,99 es el pelaje que protege a los más pequeños en su día a día. Mientras que las deportivas con luces por 9,99 brillan como estrellas en la jungla urbana guiándolos a cada paso. La lámpara solar LED por 4,99 es el faro en la oscuridad de tu jardín, tan discreta como el ojo de un jaguar acechando en las selvas tropicales. Y el aspirador y soplador de hojas eléctrico Parkside por 29,99 ruge como un león, limpiando la maleza con poder y precisión. Recuerda que también puedes descubrir mucho más de lo que esperas en Lider.es. Pero si lo que quieres es seguir descubriendo ofertas salvajes, adéntrate en los fríos senderos de la jungla del ahorro, donde la chaqueta SoftShall Kribit y el pantalón técnico Kribit por 14,99 mantienen tu temperatura para que no te pierdas ningún descuento. Y si cargar tantas ofertas te dificulta el paso, aprovecha el megaprecio de los dos bastones de trekking por 12,99 para apoyarte y seguir adelante. Hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes.